bienvenidos una vez más familia a este canal bienvenido a un nuevo blog en el día de hoy pues quiero mostrarle mi rutina mi día a día si son nuevos por acá me presento mi nombre es aline oriega soy cubana hago videitos sobre mi realidad viviendo aquí en cuba así que te invito a que te suscribas en el botoncito de abajo que dice suscribirse que le den like y que al final del vídeo pues me comenten qué les pareció y ahora sí vamos a empezar tengo que terminar de preparar a la niña así que acompáñenme me like como saliste ayer en la brevita bien para que 19 en combinadas de matemáticas 19 puntos de 20 en la otra brevita en la de ciencia 20 dice que le gusta muchísimo esa asignatura pero no más que la educación ciudadana esa es la que más te gusta la gran mayoría no sacaron 20 no, cuánto sacaron 19, 12, 13 o 14, 15, 16 ¿verdad? entonces tuviste una de las notas maldas lo bueno es que yo me fijé en los mínimos detalles y saqué 20 por eso por ninguna falta de ortografía porque me había dado cuenta que tenía una sin tibia cuando la profe dijo a decir tibia ya yo dije ¡ah! tengo una palabra sin tibia tú sabes que a partir de ahora sí te empiezan a quitar un punto por eso ajá si no me doy cuenta yo adiós 20 ya está contando los días familia por ¡mi cumpleaños! está contando los días por su cumpleaños me encanta este peinado todo lo que tenga que llevar que ve con moños ¿no te lo puede hacer falta? sí bueno vamos a ir por la tarde ¿en qué condición? están estos moños estuve hablando de belleza mamá qué inconveniente sí me encanta la moda yo estoy terminando en la segunda trenza la segunda trenza que sí casi llegamos tarde ¿no mamá? no me vemos ya llegaste lo bueno es que no sea ausente no es que no puedes llegaste tampoco espérate ahí para que te vea ven que bonita dale ¿y los lazos? no, los lazos no no tiene ah, los mamás son los únicos que tienen que sean iguales ay, vamos a ver dónde están los lazos me va a ver estaban delante estos son los cubieres si, el morano no puede faltar si, el morano no puede faltar si, el morano no puede faltar se nos rompe la braza ojalá que no las bañuelas esa te brilló que tiene los labios peladitos y eso que no empezó a ver frío me encanta el de menta sí, me encanta el de menta sí, todo lo que tengo que ver con el todo se lo sé bueno familia, ahora sí pues vamos a proceder en himnos vamos a proceder a llevarla para la escuela a María Muñito ya estamos llegando buenas buenas otra vez ahora sí para la escuela ya estamos llegando no falta mucho ya estamos llegando cada vez que estoy aquí en la calle es que me acuerdo que tengo que coger dinero quería haber comprado aguagate ahora temprano y para nada ya será por el mediodía está el día hoy medio que nublado parece que va a llorar hoy te portas bien te lo comes tú sí adiós adiós ya me tengo que ir yo quiero que empiece la clase un besito espérate porque me voy a embrandar familia ya estoy aquí en la casa miren quién me estaba esperando miren esa carita de sueño dile hola ay que serio dile hola ¿la vas a saludar? está dormido todavía chiquitico mami no hay un besito mamá no hay un besito ay no hay un besito mamá voy a prepararle la leche voy a prepararle la leche ahora en cuanto termine tomarse la leche pues lo tengo que preparar para llevarlo para el cuido vamos a ver cómo se comporta hoy ay que rico ya es un niño grande mira se toma la leche con chocolate y en un vasito ay que rico mamá que rico ya vamos mejorando señores ya está dejando el pomo también está dejando los pampas ya no lo estaba utilizando vamos por buen camino vamos mejorando Dios mío ya se me está poniendo grande ay mira esa boca ay Dios mío miren eso dale que voy a verte que darte un baño dale dame bueno nada ya vieron que terminó de tomarse la leche casi se la tiró arriba pero bueno se la tomó y ahora sí vamos a prepararlo para llevarlo para el cuido ay una cucaracha muerta ahí tiene peste mira tira un besito para acá mira ay que rico ya nos vamos bueno mira cómo se dice no nos vamos todavía ya dile gato cómo es ay dónde está gato cómo se dice león gato como se dice león gato les cuento cómo ha sido la mañana en el día de hoy porque no lo había podido grabar más resulta que bueno llegué como ustedes saben ya había dejado a león en el cuido llegué me senté un rato a descansar me puse a revisar pues las redes sociales porque a veces tengo comentarios de ustedes para responder así que en cuanto yo tenga un chancecito pues siempre trato de responderles a ustedes me encanta tener esa conexión con ustedes y bueno después estuvo llegando una tía de Yusnel la tuve que atender hice café me puse día con ella y pues nada ya estoy haciendo el almuerzo lo que voy a estar preparando en el día de hoy es codito ustedes saben que a los niños le encanta y bueno tengo que estirar señores el poquito arroz que me queda que por cierto se lo voy a enseñar que lo tengo aquí a la noche este es el poquito de arroz que me queda para hoy viene siendo ya para la comida así que le tocará a Yusnel ir por la tarde a la bodega a ver si Dios permite que haya entrado ya el arroz de este mes si no pues bueno hay que salir a comprar el día está poniéndose como que quiera y huele en cualquier momento miren esto así se está poniendo toda la mañana quería haber lavado hoy pero bueno ya les digo llegó visita y no me gusta estar haciendo cosas me gusta atenderla y entonces pues nada tocará esperar a ver si no lo que tengo que hacer es en cuanto llegue el ovni lavarle los canzoncillitos y los shorts porque no me da la cuenta señores tengo que estarlo lavando por la tarde porque el otro día le hace falta así que nada eso voy a hacerle voy a terminar ahora el almuerzo y nos vemos ahorita así fue familia como me estuvo quedando los coditos toda esa cantidad pues él se la come después ya le llevé el almuerzo y me dijo la señora que iba a intentar dormirlo hoy así que vamos a ver qué tal le va con este proceso como pueden ver empezó a llover ahora lo que voy a hacer es almorzar antes de llevarle el almuerzo a la niña quiero decirle que ella está contando los días para su cumpleaños ustedes saben que el cumpleaños de ella es ahora el día 11 de noviembre ya falta bien poco así que ya les iré mostrando cómo va todo ese proceso también quiero decirle que está sacando buenas notas no sé si me escucha bien por el agua pero bueno así que ella está feliz dice que qué regalo le voy a dar eso me tiene un poco mal porque ustedes saben la situación aquí en Cuba cómo está y celebrar un cumpleaños pues es bastante caro entonces pues no sé todavía lo que le vamos a hacer no sé si iremos a salir para que ella se divierta un rato así como hicimos en el día de mi cumpleaños o hacerle algo aquí en la casa vamos a ver qué sucede de aquí a allá ya les iré comentando en próximos videos miren a quién tengo aquí miren él a ver mis mira dile buenas ahí están mirándolo todo él se porta abierto pues nada familia eso lo que voy a estar haciendo ahora voy a almorzar entonces y ya después les regalo lo que voy a ir haciendo en el transcurso de la tarde así que nos vemos ahorita no sé si se acuerdan la gata que yo le estuve mostrando en videos anteriores que dije que era una gata del barrio que siempre anda por aquí ella principalmente viene en el horario de almuerzo y comida pues tuvo a ese gatito señores lo tuvimos que recoger porque ella lo dejaba bajo el agua bajo el sol y no lo atendía bien les cuento voy a ponerme a lavar y aquí tengo toda la ropa echada en la lavadora tuve que recoger a Leone porque no durmió lo sentaron un ratito ahí en el cadre después lo acostaron dice que tranquilito sin llorar ni nada pero que no durmió así que voy a ponerme ahora a la hora bueno mientras que me ven ahí fregando pues le comento un poquito más el gatito que le enseñé anteriormente como les dije la gata no lo cuidaba bien lo dejaba todas las noches ahí en la frialdad llovía y Leone tenía que estarlo recogiendo permanente entonces también lo dejaba en el sol sin embargo ella se ponía para la sombra en fin nada no lo cuidaba bien entonces pues decidimos quitárselo solamente se lo damos un ratito por la mañana y un ratito por la noche cuando ella viene y mientras tanto pues lo tenemos en una cajita cuidándolo para que él tenga calorcito ahí el día entero lo estamos alimentando él está comiendo ya bien antes no comía le tuvimos que darle un poquito de leche algunas personas me han comentado que es malo darle leche a los gatos pero bueno señores ustedes entiendan que nosotros le damos lo que tenemos y bueno tratamos por lo menos de darle amor y cariño tratamos de cuidarlo para que se salve porque estaba en pésimas condiciones ya ustedes ven ahí que está caminando pero no caminaba mucho ya y tenía los ojos bien pero bien cerradito entonces pues nada le estamos dando mucho cariñito lo estamos cuidando y se dará en adopción señores porque no podemos hacernos cargo de otro gatito más ustedes saben que ya Lini había traído uno y eso es mucha responsabilidad así que cuando esté perfectamente bien pues lo daremos en adopción y bueno obviamente se lo vamos a dar a una persona que nosotros sepamos que lo va a atender y que lo va a cuidar bien no se lo vamos a dar a cualquiera así que no se preocupen por eso me puse a coger los frijolitos estos que había comprado señores estos están bastante limpios la verdad los otros que había comprado Dios mío que cantidad de churre de tierra de todo tenía pero bueno estos estaban más limpios lo que yo no sé que tienen ahora últimamente los frijoles señores que está demasiado duro hay que darle bastante tiempo en la olla y bueno últimamente lo que no puedo dejar de echarle señores es bicarbonato yo no sé si eso es bueno o malo díganme ustedes si saben algo pero es como único yo logre que queden un poco más blanditos los frijoles este paquete de pollo yo no lo estuvo buscando estuvo costando 3100 pesos porque señores ya no teníamos nadita nadita de plato fuerte se acuerdan que les dije que yo no tenía que ir a la bodega pues fue y eso fue lo que le vendieron señores y ese es del mes pasado porque el arroz de este mes aún no ha entrado ya me bañé ya Dios mío se durmió así que voy a prepararle ya la leche a Lini para acostarla a dormir también ¿qué pasó miso? ahí tengo un beso ahí se está tomando la lechita vamos a la base a la boquita ahora en este canal la familia crece bienvenidos bienvenidos a mi hogar donde el amor florece cocinando sueños creando conexión en cada video pongo el corazón desde la cocina hasta la sala con mis hijos siempre a brillar donde el amor florece donde el amor florece cocinando sueños creando conexión en cada video pongo el corazón desde la cocina hasta la sala con mis hijos siempre a brillar gracias por acá me gusta cada comentario como yo es mi canto mi escenario en este canal la familia crece bienvenidos a mi hogar donde el amor florece ama de casa pero con pasión en cada historia dejo mi voz juntos en este viaje vamos a soñar con cada suscriptor más vamos a brillar gracias por acá me gusta cada comentario como yo es mi canto mi escenario mi escenario en este canal la familia crece bienvenidos a mi hogar donde el amor florece me gusta me gusta